Excursión a ver los 12 apóstoles. Hay un grupo aquí de excursiones, ¿cómo se llama? Es uno que hacen tour turísticos y tal. Te venden, digamos, tours que son bastante baratos, se llaman New to Melbourne. Dependiendo de cuándo compres las entradas, la excursión te puede costar entre... desde 69 dólares, que aquí es bastante barato, hasta 100, no sé si me costó 85 dólares el billete de autobús o algo así. Y realmente lo que pagas es el autobús que sale desde la ciudad y va a los 12 apóstoles. He despertado como a las 5 de la mañana porque me voy de excursión a ver los 12 apóstoles. Está en el mismo estado de Victoria, pero la verdad es que es un camino bastante largo y el viaje está bastante interesante para lo que cuesta, como quien dice, pues está bastante interesante para lo que cuesta la autobús. ¿Nos abierió? Oh, sorry. I think that I put my finger here. What do you want? It's pushing your head. I never have that position with the camera. Paramos a ver cascadas, paramos a la playa, bañarnos en la playa, con el agua fría, claro, para variar. Pues ya hemos hecho la primera parada, ya estamos muy cerquita de la playa, estamos en la parte de arriba de la calciera o de la playa. La parada es rapidísima. Por aquí se va al mar, a bañarse, a mojarse el culo, pero no nos da tiempo. Es solo una parada para hacerse la foto y decir que has estado aquí. En el grito, sean roa. Ahí va otra parada, mitad de camino. Fin del proyecto, cascada. Ahora vamos con el video. Ahora vamos con el lado derecho. Nos han parado en la playa. No he tomado muchos videos, pero a ver si algún compañero ha tomado videos. ¿Y sabéis quién se ha metido en el agua, no? Un servidor. Todavía muy pocos valientes. Nadie se ha querido meter en el agua, salvo una italiana, Becky, mi amiga, Viola. Estaba ahí quitándome la ropa, digo, mira lo bueno de ser hombre, que yo me pongo aquí en gallumbos y me meto al agua y dice, ah, sí. Y ella ha hecho identidad lo mismo. Se ha quedado en bragas y el sujetador y hala, a bañarse. Ahora que está el agua fría, me cae en una puta. Le digo, le digo, oye, Viola, ¿no te prefiere que está un poco fría el agua? Dice, no, no, Fabricio, ahora me voy bien. Pues va, que estás. Y luego, pues esto de los doce apóstoles, pues es un acantilado de piedra de arremisca que se va erosionando con el agua del mar y entonces va dejando como unos monolitos en mitad del océano. Entonces se ve que cuando llegaron los colonos se supone que había como doce monolitos principales en el mar y entonces los llamaron los doce apóstoles. Por eso se llama los doce apóstoles. Y ahí tenemos un, dos, tres, cuatro apóstoles de los doce que se supone que hay bíblicamente. Aquí van y vienen. Porque lógicamente se caen, como es obvio. Y salen nuevos aquí del acantilado. Salen nuevos, vienen, se van, mueren, nacen. Así sigue. ¿Qué quieres? ¿Quieres un video? ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! Los apóstoles, el niño indio, la niña de Italia, la amiga colombiana, todos durmiendo en el autobús. El capullo de Argentina que se está riendo. Y un montón de asiáticos tomando fotos. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cómo counten en inglés? ¿Cómo counten en inglés? ¿Cuántos apóstoles tenemos? Uno, dos, tres. No sé si es un pequeño. Eso no es un apóstol. Eso es un pequeño apóstol. Un pequeño apóstol. No sé si es un pequeño apóstol. No sé si es un pequeño apóstol. ¿Cuántos tenemos? Creo que probablemente puedo sentir, como, chistes. No sé. Pero no sé si es este que tenemos. Bueno, tal vez tienen su propio papel. ¿Sabes? Seve. Just seven. No sé. Seve apóstoles. No es malo. ¿Qué es? ¿Qué necesitas más? ¿Qué es más? ¿Qué es malo? No. ¿Qué es malo? 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 Yo no sé. Yo pelo. El mar se ve bastante bonito. El abrotamiento, la costa y demás. Luego, fijaros, ahí hay un helicóptero. A ver si lo vemos. Porque se supone que hay paseos en helicóptero. El 145 pavos el viajecino. Que es para verlo desde una ventanilla en vez de verlo al natural. Bien visto. Ahí tenemos. Esto es lo que llaman los doce apóstoles, son estos peñones de tierra que han quedado liberados por el mar, robados al acantilado y se supone que en algún momento hubo doce y por eso los colonizadores los llamaron los doce apóstoles y hay un montón de gente y de coches y de vans y de todo ¿y hay vistas algo o no? en Liga Italiana, es que tiene un paro bien justo me dice que si nos vamos a bañar en esta me pegué ahí abajo y ya vuelvo ¿y la siguiente flashback? ¿estás bien? se parte el culo mira esto esto sí que son vistas en fin, es una excursión interesante te da la oportunidad de conocer un poco la zona es bonito, el tema de la playa es muy bonito no pudimos bajar a la playa de los doce apóstoles porque claro, con la erosión es peligroso y estaba cerrado cerrado, cerrado de verdad con una valla me refiero ya está ya está Esta era la vista de antes donde estábamos antes. Esta es la vista de 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 antes. ¿Qué es eso? ¿Estás tomando una foto de un video? No. 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 Está muy bonito. Ahí cuenta la leyenda de que un barco grande intentó entrar entre los dos y se hundió. ¿No? ¿Es eso? Probablemente. Hay mucha gente en el mundo. Alguno intentaría pasar y se murió. Digo yo. Si uno cuenta eso la leyenda. Creo que no tenemos suficiente tiempo. ¡Oh, Dios mío! Ahora podemos correr. Podemos correr. ¿Es esa parte? No sé si es esa parte o si está abajo. Por favor, lleguen. Sí. No sé. Creo que esa es la mejor parte. ¡Sí! Y eso es muy bonito también. Mariposa El Bajor El Bajor El Bajor El Bajor El Bajor El Bajor Es un gran punto más donde tenemos una pista muy grande. Está todo este promontorio y luego allí al fondo hay una cueva. muy bonita que no vamos a entrar porque no da tiempo vamos correteando como locos para intentar verlo todo estamos amigos hay más vistas por aquí pero estamos faltos de tiempo en un hipno espero que ya mismo y hombre si tenéis la oportunidad pues os lo recomiendo lo único que es un viaje muy largo cansa si lo haces en el mismo día ir y volver pues cansa bastante pero os lo recomiendo si queréis conocer un poquito más de la zona aquí es una digamos que es un interés turístico bastante popular tiene una cantidad de cacatúas si puede ver todo aquello todos esos puntos blancos que hay en los árboles son cacatúas y meten un ruido que flipas la cantidad que hay tremenda wow yo no 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 Gracias por ver el video.